¡Muy buenas, pequeños toros! Yo soy Noshimer, oficial de la Docteta, y hoy, damas, caballeros y hechiceros, les traigo todo lo que tenéis que saber antes de ver Doctor Strange y el multiverso loco. Soy el Dr. Stephen Strange. Necesito que me acompañes. Requerimos tu ayuda. No estoy exagerando al decir que el destino del universo está en riesgo. Siempre hay lugar para la familia. Hace unos días se estrenó una nueva película de Doctor Strange, la cual ya la vi, y está buena, vayan a verla. Pero si la querés ver y no sabés nada de Marvel porque viviste criogenizado como el Cap o porque sos un boludo, que te tranca, porque yo te la cuento. Él es estrenado en el 2016, Doctor Strange nos cuenta la historia de este de acá, Stephen Strange, el cual es un médico, más concretamente un neurocirujano, que la verdad que no sé qué hacen, pero el chabón es riguroso mal. Y tiene una banda de relojes porque está cagado en guita. Ah, pero qué te digo, que él tiene un accidente, puede estar con el celular ahí tiquitiqui, y él choca. Billy, ¿qué tienes para mí? Luchemos por la vida A él se intentan curar, pero sus manos quedan arruinadas, y pierde su laburo porque no puede ni escribir, mirá letra de mierda que tiene. Pero, pero, él conoce a este de acá, que no sé quién es, pero le dice que en un lugar re loco le curaron la parálisis, Stephen le cree, y se va hasta Nepal, sí, en la loma del orto. Al llegar ahí, encuentra el templo Katamash o Katash, un hombre recontra loco, y ahí le dicen que para curarse tiene que hacer unas cositas. ¿Qué cositas? Pregunta Strange. Se ríe el negro. La dolape esta le cuenta que el cuerpo no son células, sino que hay un espíritu y que tenemos forma astral, y ahí pasamos por escenas re estrambólicas mal. El doctor, que ya no es doctor, se queda como... Enseñame como hago, le dice la dolape. Mmm, no sé si enseñarte. Dale, porfa, le dice Strange. Bueno, me convenciste. Y ahí, lo entrena, y le enseña cosas re locas, pero como esto es Marvel, también hay tiempo para el humor. ¿Y qué es esto? ¿Mi mantra? ¿La contraseña del Wi-Fi? Esteban extraño logra abrir portales, y le dieron un anillo, re fachero, mal, de souvenir. Pero, pobre doctor Strange, él no sabía dónde se estaba metiendo, porque, ¿qué te digo? Llegó oluando en la biblioteca. Descubre que hay un malo, como en todas las pelis. Este cara de vela de acá, que parece salido de Star Wars. Él se llama Dark Sirius, o algo así. Y era discípulo de la dolape, pero la traicionó y robó un libro re sagrado, el cual invoca Dormammu. Un bicho repolenta que habita en la dimensión oscura, y que quiere conquistar todo, para, no sé, porque no lo explican. Y el blanquito lo quiere invocar, para aprender de las artes oscuras y ser inmortal. Y el doctor House, pero mágico, sin ningún tipo de conocimiento sobre combate, y sin saber casi nada de magia, se pelea con él. Es que te conté que es malo, mirá. Pero si pensaste que lo derrotó, estás confundidísimo, porque... Creo que me mareé. Después de una pelea mortal en una dimensión espejo, y de que la dolape nos revela que ella usa magia oscura, la dolape muere. Puta que lo parió, loco. Me empezaba a caer bien. Pero, como Marvel nos enseñó, a pesar de que todo esté yendo para la mierda, siempre hay tiempo para el amor. Si aún tengo que esperarte siete vidas más, me quedaré colgado de este sentimiento. Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Pero, pero, todavía queda pelea, porque el negro se vuelve malo. Ah, siempre supe que era malo. Y estos simocan a Dormammu. Pero como él tiene una gemita del infinito, crea un bucle en el tiempo y lo deja encerrado para la eternidad. Y todo termina bien. La pija, porque la película nueva de Doctor Strange tiene como villana a Wanda. ¿Y quién es Wanda? Te cuento. Ella salió en varias películas del UCM, o sea, el universo cinematográfico de Marvel. Pero eso te lo voy a explicar en un próximo video. Lo que sí te voy a contar es quién carajos es Wanda. Ella era una piba común, hasta que una bomba cayó en su casa, en Sokovia, y mató a todos. Menos a ella y a su hermano. Pero su hermano no importa. Ella se sometió a experimentos con Hydra, y a través de la gema de la mente, estuvo con unos poderes re locos mal, para controlar mentes y lo que venga mejor para la trama. Ella al principio era más o menos mala, porque estaba del lado de Ultron, un villano. Pero después se vuelve más o menos buena, porque se pone del lado de los Vengadores. Y se consigue un chongo, porque siempre hay tiempo para el amor. Más, más, me quedaré pulgado de este sentimiento. Por amarte así. Es esa mi fortuna, es ese mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Ah, qué lindo. Pero no tan lindo. Porque su amor de la vida, lo asesinan. De hecho, lo mata a ella, pero para un bien mayor. La bruja escarlata se vuelve loca, porque es como re tóxica y no puede soltar a su ex. Así que controla toda una ciudad y a sus ciudadanos, para crear una realidad alterna. Donde ella está casada con visión, y tiene dos hijos. Vive la vida re tranqueta, como si fuese un reality show, así como casados con hijos. Pero, nada que ver. Pero, 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 sale todo mal. Porque justo, justo, mira que justo, en la ciudad que controló, estaba esta de acá, Agatha. La cual era una bruja, pero una mala, porque tiene artes oscuras. Y ellas pelean. Ah, al final gana Wanda, y decide dejar libre la ciudad, aunque eso signifique tener que matar a su esposo. Otra vez. Y ahora también, a sus hijos. Ah, pero nada, termina bien. Porque ella encontró un libro de magia oscura, llamado el Dark Hole. Y el resto pasa a la nueva peli. Así que, van a verla. Ah, hasta acá el video de hoy. Si te gustó, también pueden dar like, suscribirse. Síganme en Twitter, que ahí se van a subir un video. Síganme en Instagram, que no subo nada, pero soy fachero. Síganme en TikTok, que subo algún que otro minir subo y alguna que otra boludez. La película vayan a verla, pero la verdad que está buena. Yo me esperaba que involucren un poco más el multiverso, pero está bastante buena. Así que nada, nos vemos en el próximo viernes. Gracias por ver, gracias por estar. Nos estamos viendo. Chau.